Tengo miles de recuerdos que voy a extrañar, pero sé que voy a estar mejor sin ti. Adiós. ¡Vénalo! ¡Gózalo! ¡Porque ya llegó! ¡Aquí está! ¡Reggie! ¡Vuelto! ¡La reina de la bambolina! ¡Juntamente con la repasión única y lujo de Chumbivica! ¡Para marcar la diferencia total! ¡Porque esto es la potencia musical! ¡Güeynilla! ¡Es otra cosa! ¡Güey! 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 ¡Ronal, Alex! Puerco el que manta chumbirínicas!